Señora Presidenta, en este momento presentaré las dos reservas. Pido de favor, si ha considerado en el tiempo. Perdón. Adelante. Presenta las dos reservas y pondré a votación en su momento la segunda. Claro que sí. La reforma que estamos hoy votando representa grandes retos, tanto para el gobierno, las empresas y las personas trabajadoras. Ha sido ampliamente discutida ante el riesgo de la pérdida de empleos en un momento económico sumamente crítico y difícil para el país, en donde deberíamos de cuidar la inversión, el empleo, así como la estabilidad y confianza económica. Hoy debemos reconocer el consenso. Sin embargo, nos toca a los legisladores la salvaguarda de que el acuerdo quede plasmado en nuestra legislación conforme al Estado de Derecho y a nuestra Constitución, que es la que debe regir nuestro marco normativo. Ante este reto, no debemos aceptar el planteamiento de aprobar un dictamen que pueda tener ambigüedades o bien que de paso a decisiones discrecionales se abra la puerta a la corrupción. Por tal motivo, y si bien reconocemos la importancia de lo que estamos hoy votando, también debemos observar los puntos susceptibles de mejorar para lograr la mayor protección de las personas trabajadoras. Las reservas que presento van en sentido de quitar el componente discrecional que va previsto en el artículo 15, párrafo cuarto del decreto. Este establece la facultad de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social de negar o cancelar cualquier tipo de registro a aquellas personas físicas o morales que no cumplan con los requisitos previstos en la ley. Para lo cual, si bien la intención es eliminar prácticas abusivas e ilegales, debemos mantener la obligación de resguardar el principio de legalidad previsto en nuestra Constitución Política, evitar la discrecionalidad y, por ende, actos de corrupción. Por lo que se propone incluir que dicha dependencia tendrá la obligación de explicar en la resolución que al efecto se emita las razones que justifiquen la negativa o cancelación correspondiente, así como los fundamentos de derecho que dan origen a dicha determinación. La segunda reserva ve encaminada a que las disposiciones de carácter general que determinan los procedimientos relativos al registro a los que se refiere el artículo 15 deben incluir criterios de eficacia, legalidad, eficiencia y simplificación administrativa que deberán regir a dichos procedimientos. Lo que se pretende es que estas disposiciones transitan hacia la simplificación administrativa en la implementación de esta nueva regulación que constituya como un registro ágil, transparente y que no se convierta en un incentivo de la inconformidad que ayuda a la implementación efectiva de estas disposiciones. Es cuanto, diputada presidenta.